Este domingo, no te pierdas, más que vencedores, con el pastor Adolfo Agüero. Un corazón persistente es el corazón que sigue a pesar de las circunstancias, no gracias a ellas. Y nosotros no podemos abandonar o continuar porque las circunstancias nos están dando. ¿Me explico? Sino que tenemos que continuar a pesar de ellas. Un corazón que persiste es un corazón que tiene fe. Más que vencedores, domingo, 10 horas, por la RPC.